Por culpa de tu hijo enfermo, te ausentaste dos semanas de tus obligaciones. Así que te voy a descontar ese dinero, ¿eh? De tu sueldo. Me parece lo justo. Bueno, también quiero que te involucres más en las labores de la casa. Entre tus estudios de computación y lo de la preparatoria nocturna, es muy poco lo que haces. Y no me gusta. Discúlpeme, señora, pero no es así. Yo todos los días antes de irme a mis clases, cumplo con cada una de mis obligaciones en esta casa. Oye, pero qué igualada eres. ¿Quién te crees para contestarme, eh? No, es que usted te está diciendo que no hago las cosas y en verdad... Es que nada, nada. No niegas la cruz de tu parroquia, ¿eh? Qué maleducada eres. Ya se nota que tu madre te ha de haber criado sin ninguna educación. Que seguramente como a ti, le embarazó a algún hombre por ahí y la abandonó. Eso les pasa por buscar hombres solo por interés y que las dejan embarazadas y votadas como a ti. Señora, no le permito que hable así de mi madre. ¿Quién te crees que eres tú para no permitirme nada en mi casa, eh? No, señora. ¿Quién se cree usted para deshonrar la memoria de mi madre? Sí, sí, ella fue utilizada por un mal hombre que se aprovechó de su amor y de su juventud. Que la embarazó y luego huyó como un cobarde. Pero eso no es culpa de mi mamá. Es culpa de ese canalla. El único pecado que cometió mi mamá fue enamorarse del hombre equivocado. Bueno, es más que evidente que la estima que tienes hacia tu padre es nula o inexistente, ¿verdad? Por su culpa, mi mamá murió de dolor. Pues sí, no es para menos, flaquita. Dime una cosa. Si de pronto él apareciera en tu vida, demostrándote todo su arrepentimiento y su amor, ¿qué harías, mija? Si él no quiso estar conmigo cuando nací y durante toda mi infancia, ¿cómo para qué se me aparecería ahora? Oye, ¿y no tienes como la curiosidad o no tienes la más mínima referencia como para conocerlo? Ya le dije que no, señora. Yo lo único que siento por él es... Si algún día supiera quién es, le gritaría en su cara todo mi desprecio. ¿Cómo poder perdonar que mi mamá haya muerto por su culpa? Claro, te entiendo perfectamente. Ay, flaquita, pobre de ti. Hola, Armando. ¿Está usted bien? Sí. Sí, 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 voy a estar bien. Con tu permiso. ¿Cómo me hubiera gustado tener un papá como don Armando? Él es tan bueno.